Son las 3 y 56 minutos en este gobierno de la tarde, vamos a seguir en comentarios a escuchar a Susana Gautreaux de Wynn. Gracias, mire el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido esa alerta, alerta que ha subido de categoría en estos días, una alerta de viaje a República Dominicana por dos razones, por un COVID exageradamente alto, muy alto, en niveles muy altos, asimismo lo especifica, que pone en riesgo a los viajeros, podría poner en riesgo a los viajeros y una inseguridad, y esta alerta es nivel 4. Usted dirá, bueno, no es la primera vez que se colocan alertas, no solamente por ese tipo de asuntos sanitarios, sino por la inseguridad y hasta por la corrupción la han interpuesto. El Departamento de Estado vive orientando a través de su plataforma a los viajeros, sobre todo a los viajeros norteamericanos. Ahora, lo que preocupa es los detalles que difieren de la alerta de septiembre, que extrañamente tenía una leyenda de considerar el destino, siendo nivel 2. Ahora con destino 4 lo que se dice es que hay que tener precaución. La recomendación es precaución y no la reconsideración del viaje, aunque la alerta es mayor. Preocupa el momento en que lo hace y todo lo que dice el informe. Dice que los centros para el control y prevención de enfermedades son los que han emitido también al nivel 4 por el alto índice de COVID-19. Sin embargo, nosotros tenemos uno de los niveles de acceso a vacuna más alto de Latinoamérica. Tenemos los niveles de letalidad bastante bajos y los niveles de complicación derivada de la infección, también a niveles correlativos a otros países, a otros destinos turísticos, parecido al nuestro, muy disminuido. ¿Qué es lo que pasa? Que esta data no ha sido oficializada por el Ministerio de Salud. Me conversaba alguien que conoce bastante que ha habido como un pequeño, tal vez, rezago que tal vez no ha permitido que esta data, que sí la tiene y la está tabulando el Ministerio de Salud, pueda mostrarse oficialmente. Creo que sería muy bueno que República Dominicana, a través de sus canales diplomáticos, respondiera a esas alertas, sobre todo en los aspectos en que tiene data dura y data oficial que demostrar que no es cierto que nosotros seamos. Potencialmente se exigiría más cautela que otros destinos turísticos o que la permanencia en Estados Unidos, quien sí tiene picos enormes de contagio y tiene un fuerte rezago de muchas personas a vacunarse, no obstante todos los mayores incentivos que tiene la población norteamericana que nosotros no tenemos. ¿Programas de incentivo? Eso muchísimo. Me preocupa más lo de la inseguridad, sobre todo en los momentos que República Dominicana hace ese gran esfuerzo para la promoción turística, que sin duda es un esfuerzo inédito en la historia de República Dominicana, en la que contó inclusive con la presencia del presidente de la República y grandes contactos, sobre todo en Europa. Entonces sorprende mucho que Estados Unidos se decante en este momento con una alerta 4, cuando con alerta 2 estaba recomendando reconsiderar el destino. No se atrevió a decir esta misma leyenda, aunque se supone que la correlación entre 4 y 2 lo ameritaría todavía mayor, desaconsejar el destino. Por lo tanto, me parece un poco manejada la nota. Dice que hay que tener precaución al visitar, pues la delincuencia campea, o sea que aquí solamente en las zonas urbanas y gracias a la policía turística es que hay algún tipo de control y el 911 y demás, pero que los delitos violentos, que los robos a mano armada están a la orden del día, los homicidios, habla de agresiones sexuales, que no creo que tengan grandes datas sobre eso, que haya fundamentación en que hayan subido las agresiones sexuales o que se tenga informe que hayan subido las agresiones sexuales contra turistas o contra personas que vienen de manera momentánea al país. Porque no sé entonces si se están refiriendo agresiones sexuales a los ciudadanos dominicanos. No creo que tengan una data que diga que ha aumentado este tipo de delitos. Y estamos hablando del Departamento de Estado de los Estados Unidos, no una agencia turística, no un consejero, no es ni siquiera una agencia internacional especializada, estamos hablando del Departamento de Estado. O sea, está haciendo una recomendación. Y que dice que estos homicidios son motivo de gran preocupación. Se le da la recomendación de que no exhiban cadenas ni nada de eso, que no resistan al... Bueno, que los robos a mano armada, eso es cierto. Ah, y que hay una gran facilidad, y eso sí preocupa, la disponibilidad de armas. Estados Unidos no puede decir eso. Aquí hay muchas armas ilegales, ciertamente. Pero, pero, Estados Unidos tiene libre venta de armas. Libre venta de armas. Y allá se ven muchos, muchos delitos, inclusive delitos masivos de personas que sin aparentemente ninguna razón, si es que hay alguna razón para disparar a alguien, pero sin ningún conflicto previo, hace masacres contra grupos de personas por ideología, por un tema, inclusive de insanidad mental. Nosotros hasta ahora no tenemos este tipo de delitos. Que el gran comercio de drogas ilícitas, Estados Unidos, si por comercio de drogas ilícitas, bueno, eso también podemos cogerlo con pinza, porque la cantidad de adictos que hay en los Estados Unidos, y siendo Estados Unidos uno de los destinos más grandes para el tráfico de droga, y lo poco que se demuestran personas apresadas, relacionadas con la recepción del tráfico de droga, entonces podemos hablar, porque donde hay tantos adictos, de alguna parte, comprar la droga, porque son muy pocos los Estados, y solamente, que crea yo, es la marihuana la única droga que en algunos Estados está legalizada. Entonces, también veo que eso hay que tomarlo con pinza, que hay una justicia, un sistema de justicia penal débil, y un alto índice de criminalidad, en una escala mucho más amplia. Me parece este informe demasiado detallista, y demasiado dirigido, que esperamos que no lo dejemos pasar debajo de la mesa, porque el esfuerzo por la imagen país, por la atractividad de inversión turística, y por la atractividad de inversión extranjera, también para la economía, en todos los sentidos, implica defender a la República Dominicana, no solamente promoverla, no solamente difundir sus bondades, no solamente hacer campañas bonitas de difusión, sino también defenderla en otros planos, contestar oportunamente, y por las vías reglamentarias, las precisiones o informaciones, que intentan ir en contra de esa campaña, o afectar nuestra imagen, en todos los aspectos que podamos defendernos, también tenemos que hacer una ofensiva, y yo creo que es muy importante, esto de no dejarlo pasar de la mesa. Otra cosa que quiero decir, me ha sorprendido bastante lo que estoy viendo, ante el linchamiento de este joven, hay como una indiferencia, hay poca reactividad real de los órganos, de las autoridades, o sea, se está dejando pasar demasiado el uso de hacer justicia, si se puede llamar, por mano propia, estos linchamientos están apareciendo cada vez más, son grabados, subidos a las redes, se tiene fácilmente la localización, y la identificación de quienes participan, y esa vaina se queda así, y no tenemos más, nunca más información, en este caso se dice que ese joven fue confundido, fuera o no fuera confundido, no hay proporcionalidad, de ninguna manera, eso no admite ninguna clase de justificación, pero aún fuese real, estaríamos hablando de un delito, de un robo sin violencia, que se le atribuye a ese joven, porque es que se fue identificado, según dicen, por alguien que descuidadamente había robado un celular, y dice que no había ejercido violencia, no sabemos, estamos todos hablando por presunción, pero si nos llevamos de ese relato, de las redes, el nivel de saña, de disfrute, que nosotros vimos, a los que estaban pateándole la cara al joven, dándole golpes, mucho esto tratando de defender, llamando, los demás carabando, implica una grave afectación, de la psiquis, de la conducta de esa comunidad, y quiere decir que no hay nadie ahí, de algún tipo de autoridad moral, que pudiera llamar a esos jóvenes, a la prudencia, los adultos, los jóvenes están campeando, en los sectores sociales, no hay, no se ve, por eso que yo digo, cada vez que llaman los malditos, me cusa la palabra, porque no me gusta usar juicio de valor, pero hay más, los retiro, no los malditos, pero los que se hacen llamar comunitarios, yo soy un comunitario, que se yo que, para recriminar, para solicitar, como muchos que están solicitando, que le entregaran, muchísimas tarjetas, de que para dar, donde está su liderazgo, en esas comunidades, donde está su liderazgo, su autoridad moral, yo me acuerdo, no quiero hablar en primera persona, pero el respeto en la autoridad, que le tenía a mi padre, que a veces iban a buscar a doña Carmen Mazara, y a Gladys Gutiérrez, que vivían al lado, de la oficina de mi padre, y Basambula, y los, sabían que estaban escondidas debajo del escritorio, y no se atrevían a, a entre, doctor les decía, doctor, no está aquí, no está aquí, sabían los dos, y respetaban, entonces, y eran tiempos, todavía más, donde, donde, bueno, donde había que, verdad, pero los comunitarios, que reciben ayuda ahora, que reciben, son socios de los partidos políticos, que de los gobiernos locales, no están ejerciendo su liderazgo, para poder, frenar un poco, la descomposición, la violencia social, que se está dando en los barrios, mataron a, eso es barbárico, señor, eso no se daba en nuestros barrios, no se daba en nuestros barrios, a patay, todo el mundo participando, y riéndose, un nivel de satisfacción, que demuestra, que ahí, hay un nivel de crueldad, preocupante, y eso, ni siquiera fue tendencia, ni siquiera fue tendencia, para, tú entras a buscar el nombre del joven, y tiene que hacer un esfuerzo, para poder atraer, dos o tres noticias, y en algunos digitales, son las noticias políticas, y demás, que ocupan la atención, de los diarios, eso, señores, preocupa, porque a cualquiera, le pueden decir, ahí va un ladrón, lo que pasa, es que muchos, de las personas, que tenemos acceso, a los medios, y que tenemos, algún tipo de, bueno, de, 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 de otra vida, que no estamos, tan excluidos, tal vez, no vamos a transitar, por ahí, pero pudiéramos ser objeto, también, de una confusión, de esa naturaleza, pero aún fuera un ladrón, señores, eso nada más pasa, donde hay, una percepción, de una crisis de autoridad, de que la delincuencia, está sin castigo, de que no hay ninguna vía, para usted reclamar, donde usted sabe, que el sistema de justicia, es corrupto, negligente, ineficiente, todo eso, debe preocuparnos, todo eso, es imagen país, todo eso, tiene que ver, con ese índice, de percepción, que hay de inseguridad ciudadana, todo se correlaciona, el futuro, el esfuerzo que se hace, allá en España, hay que hacerlo, en los callejones, de este país, porque esas noticias, afectan, y muchos turistas, van a los barrios, porque quieren conocer, y pueden verse, envueltos en ellos, y aunque no se vean, envueltos en ellos, que dominicanos, se vean envueltos en ellos, también debe preocupar, a cualquiera que pise, República Dominicana. El gobierno de la tarde.